Hola, hola, yo soy Bea Boba y en esta ocasión les quiero hablar un poco sobre esta tarea de gastar monedas en lo que sea. Yo en este caso agarré esta tarea que me pide gastar un millón de monedas. Así que antes que nada, es muy importante que antes de tomar una tarea así, de gastar monedas, chequen cuántas monedas tienen. Porque es posible y ha pasado que toman esta tarea sin antes saber la cantidad que tiene. Así que es importante leer cuánto se necesita gastar. Una vez que hayamos checado cuánto tenemos, también es importante ir a la cafetería y ver qué es lo que podemos comprar con la cantidad que nos pide la tarea. Aunque sea antes de tomarla, no necesariamente tienen que tomarla primero. Yo en este caso, sí me he fijado que tengo el millón que me pide la tarea y qué es lo que yo quiero comprar. Como yo estaba remodelando esta parte, necesito comprar uno más de este. Así que necesitaría ir a diseño, a mi estilo que es americano, e ir al final y quiero comprar esto, que es un armario de pie para colocarlo acá. Este armario de pie me pide 2.475.000 monedas. Es decir que fácilmente podría hacer hasta dos tareas de estas. Esto es importante saber qué es lo que quieren comprar y no realmente comprar por comprar. Así que lo que yo les recomendaría es que esta tarea la agarren quienes estén remodelando su cafetería. Así que en mi caso voy a comprar esto, lo voy a poner acá y lo voy a reemplazar. Y ya tendría la tarea lista. Esta es una tarea que realmente no lleva tiempo, se hace en dos segundos y se sabe cómo hacer. Realmente no hay mucho que explicar sobre esta tarea, pero sí les puedo recomendar que quienes estén remodelando su cafetería o quizás estén cambiando el estilo o que quieran algo, no lo hagan en semana. Esperen al festival a tener esa tarea. Si realmente vale la pena, si tienen otras tareas que dan más copas y las pueden hacer, entonces no lo gasten en esta tarea. Pero si por ejemplo es una persona que no es VIP y no tiene tantas especias o no tiene alguna otra tarea mejor que hacer, esta es la oportunidad y la forma correcta de poder hacer esta tarea. Así que nada, esto es todo por este video. Espero que se haya entendido mi recomendación. Obviamente todo esto es recomendación y consejo mío, es como yo lo hago. No necesariamente tienen que hacerlo así ustedes. Pueden tener las reglas que ustedes quieran. Así que nada, si tienen alguna pregunta o alguna duda me lo pueden dejar en comentarios o en mi Facebook, NickyCoin. Así que nada, esto es todo por este video y nos vemos en un próximo video. ¡Chau chis!